Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus cuellas, el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, sino estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de esquinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país de cinco Al alejarse lo vieron llorar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Cuando el filguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Caminante, son tus huellas el camino, nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas sobre el mar. ¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar? Todo el que camina anda, como Jesús sobre el mar. Caminante no hay camino.